Desde aquí, como mi madre, me enamoré de tu hermosura y tu mi ala Desde un amor y desde un grito, se entiendieron nuestras vidas Aunque no nos quede en el tema, en el amor Desde un amor, no nos quede en el tema, en el amor Porque es tu amor, que es tu hermosa Porque yo me quiero, yo me di, me estoy muriendo Aunque parecí por lo que pase, será mi amor, que es el silencio En el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco pensé yo Para ver como te hablaba Y enamorado Me tuve la mirada Nací un amor y tan bonito Entendieron nuestras almas Aunque en amor pertenecemos En el amor no se manda Laners de mi Lares 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 de mi En el primer momento en que te va a hacer Que quiere silencio